a través de estas torrenteras y así poder garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Hasta ahora nos ha funcionado. Fíjate que en los años recientes de que yo soy gobernador han habido tremendos diluvios en todo el país, incluyendo a La Guaira, y en La Guaira no ha pasado prácticamente nada grave porque hemos actuado de manera temprana en lo que es el plan de prevención de riesgo con la mitigación a través de estas obras de intervención de quebrada y torrentera. Ahorita estamos en la quebrada de los cascabeles, específicamente en el sector de Urimare, una de las más significativas del Estado, y asimismo hemos tenido todo un cronograma de más de 68 quebradas, ríos y torrenteras, así como la organización y los planes de riesgo con el poder popular a la hora de que surja alguna situación que haga que La Guaira sea vulnerable ante un fenómeno climatológico y poder resguardar la vida de las personas, que para nosotros es lo más importante, con refugios temporales y con organización popular. El turismo en este momento, ¿cómo se está abordando? Entendiendo el potencial en materia turística y que La Guaira suele ser el punto de llegada de todos los que estamos acá en la región capital, en el Estado Miranda. Mira, La Guaira está sufriendo una transición de ser un Estado recreativo a un Estado turístico. Gracias a Dios, hoy en día se han creado los servicios suficientes para garantizar que La Guaira sea el Estado más visitado de toda Venezuela en cada temporada de azueto, según el Ministro del Poder Popular para el Turismo y también Interior y Justicia. Tiene que ver con la seguridad, las condiciones de seguridad. Uno de los estados más seguros que tenemos en Venezuela, además de eso, un Estado limpio, una ciudad amigable, ecológica, pero muy bien organizada desde el punto de vista de los servicios playeros. Tenemos más de 3.400 prestadores de servicios playeros. Se ha desarrollado toda una infraestructura. Ya La Guaira cuenta con salas de cine, cuenta también con espacios para la recreación y el turismo, como centros comerciales, restaurantes nuevos, que se han ampliado en el marco de la zona económica especial, nuevos hoteles, posadas, contamos con dos cintas costeras que se convierten en los principales atractivos de la ciudad, con el monumento del Ojo de la Guaira, que es la noria más grande, una de las más grandes que tenemos en toda Latinoamérica, y la rehabilitación del centro histórico de la ciudad han permitido construir como varias rutas, turismo de aventura, turismo histórico, turismo recreativo, turismo gastronómico, turismo deportivo, a través de los deportes de playa. Y la recuperación de la ciudad vacacional Los Caracas por parte del presidente Nicolás Maduro ha sido algo extraordinario, un anhelo, no solo de los guaireños, sino de todos los venezolanos que se vincularon de alguna manera con esta ciudad vacacional histórica, con la recuperación de playa pescado, todas las cabañas de Los Caracas, un moderno sistema de atención turística en la ciudad, así como el sistema también de los servicios de transporte que viene funcionando cada día mejor en la entidad. Todo esto contribuye a que la gente hoy vea a La Guaira mucho más cerca y que quiera disfrutar de cada uno de los servicios, incluso nocturnos, que brindamos en la ciudad. Mañana vamos a sacar la segunda edición de la revista turística de La Guaira Más Cerca. Vamos a revisar la participación de la audiencia, gobernador. Hay comentarios, hay preguntas también. Le escribe a esta hora, arroba elgranaguila. Buenos días, por favor, haga algo por el servicio de agua en la urbanización Playa Grande, en nuestra residencia, Villa Mar, la cual queda en la misma cuadra de su residencia. Los residentes padecen mucho por la carencia de ese servicio. ¿Qué le responde? Sí, en efecto, allí nosotros ya construimos tres pozos de agua al urbanismo Hugo Chávez, donde viven 19 mil personas. Y en efecto de que se construyó ese urbanismo, afectó un poco el ciclo de distribución de agua hacia la comunidad de Playa Grande, donde yo vivo. Se construyeron tres pozos de agua que abastecen un tanque de 10 millones de litros. Eso va a ser más independiente. Ese urbanismo iba a permitir abastecer con el ciclo de agua mucho más frecuente hacia la zona de Playa Grande. Pero cuando terminemos ahorita, en unos dos meses más tardar, la gran obra, la que voy a supervisar mañana, de Puerto Cruz, Puerto Maya, Chichiribichi, que permite captar 600 litros de agua por segundo, todo el oeste de La Guaira se va a ver beneficiado. Estamos hablando de toda la parroquia Catialamar, Urimare, con todos los sectores, incluyendo Playa Grande. Omar 111 escribe, buenos días, señor gobernador. Ayer, más de 10 apagones continuos en Hugo Chávez. El agua de los pozos no es potable y manchan los utensilios de sarro. ¿Qué va a ser? Porque hay niños en ese urbanismo y no todos tienen para comprar cisternas de agua para su consumo. Su respuesta, gobernador. Sí, la falla de ayer en eléctrica se debe a una falla de unos transformadores ubicados en el sector de la avenida Bicentenaria. Esas fueron las fallas y mientras esperábamos los transformadores se dieron varias fallas durante el día. Ya afortunadamente en horas de la noche pudieron ser sustituidos los transformadores y solventada esa situación que nos afectó a todos los vecinos de Playa Grande, como lo comentaba al inicio del programa. Mira, cuando nosotros hacemos cada pozo de agua, de sustanción de agua subterránea y lo ponemos en funcionamiento, es porque ya tiene los vistos buenos de varios laboratorios privados que certifican que el agua es apta para el consumo humano. Igual se le establecen sistemas de filtro y de monitoreo que permiten hacerle seguimiento para que el agua sea apta. Y ese es el agua que está yendo al urbanismo Hugo Chávez. El náufrago arroba Harold Muñoz 27. Buenos días a su invitado. Está bien el desarrollo turístico en Venezuela, pero ¿por qué tienen que ir a China cuando hay otros países que están mejor preparados en industria de turismo? ¿Qué le responde? No, nosotros no vamos a China a la industria del turismo. Nosotros vamos a China fundamentalmente con lo que tiene que ver con la industria tecnológica. Y a la ciudad que fui, es la segunda ciudad de mayor desarrollo tecnológico e innovaciones del planeta. Nada más el año pasado registró 200.000 nuevas patentes de desarrollo tecnológico. Y nosotros estamos viendo en China un referente de desarrollo. Era como lo explicaba. Tienen que ver Shenzhen, lo que era hace 40 años, y ver hoy lo que es después de haber sido decretada una zona económica especial. Sin embargo, China no es el único referente. Yo también hice una gira por Turquía, estamos haciendo gira por los países latinoamericanos, de todas partes. Nosotros estamos abiertos a tener relaciones económicas y a poder intercambiar experiencias con todos los países del mundo. Muchísimas gracias, gobernador José Alejandro Terán, por habernos acompañado esta mañana en primera página. Ustedes también por sus comentarios a través de la red social X. ¡Gracias!